¿Qué te pasa? ¿Vas a acabar con la casa? ¡Y Mario se cansa de vivir en esta miseria! ¡Se están buscando en esos papeles de despedida a buscar planta en la calle, Mario! Mi amor, esos papeles son muy importantes. Tienes que tener paciencia. ¿Por qué o si no? Entonces no vamos a salir de pobre nunca. Más te vale, Mario, más te vale porque en esa la cena no hay nada para comer. Y mira, mira como tengo estas sueñas de horrible. No eres capaz de responder bien lo más mínimo. Amor, solo es cuestión de tiempo para que uno de esos bancos responda por el préstamo. Mario, más te vale. Más te vale porque si no, me largo de esta cosa porque yo no voy a estar con un pobre tonco como usted o yo. Amor. ¡Amor! Amor. 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 ¿Aló? Sí, con él habla. Del banco. Sí, sí, señor. Sí, señor, yo solicité un crédito. Aprobado. Uy, caballero, usted no se imagina cómo me alegra el día, de verdad. Muchas gracias. Y, bueno, ¿cuándo puedo ir a firmar los documentos? Él viene a mi casa. Bueno, mucho mejor. No hay problema, entonces, sí, hoy mismo lo espero. Muchas gracias. Sí, lo sabía. Mi amor. Hola. Mi amor, si lo llamaste, se la creyó. Tonto ese, si supiera lo que le esperé. Bueno, amor, hablamos ahorita. Hola, buenas tardes, yo soy Juan, soy el asesor del banco y yo vine para hablar con su esposo para que, por favor, firme unos papeles. Ay, claro que sí, ya se los llamo. Mi amor. Mi amor. Voy, mi vida. Ya viene, ya vine. Dale, gracias. Mi amor, mira, el asesor del banco. Dale el préstamo. Mucho gusto, soy Juan. Mucho gusto, justo lo estaba esperando. Ah, listo. Es que yo vengo para que firme estos papelitos. Que son, pues, la garantía de su préstamo, listo. Mira. Eso usted sabe que le puede traer muchos beneficios a futuro. Pero usted sabe que firmando eso le va a traer muchos beneficios con nuestro banco. Yo vengo del banco, le es y ve. Entonces, para que firme aquí, por favor. Yo lo voy a revisar. Regálame un momento, por favor. Ah, bueno, pues, si usted quiere lo revisa. Pero, como le digo, es mejor que lo firme, pues, rápido. Porque yo tengo muchos clientes a quien visitar. Ay, mi amor, firma. Que de igual manera, pues, el préstamo que siempre hemos soñado. No, mi amor, dale. Firma, mi amor, firma. Cierto, yo me imagino que el señor debe estar muy ocupado. Listo. Listo. Muchas gracias, eso era todo. Entonces, le estaríamos dando el reembolso de su dinero más o menos en una semana. Eh, pero, ¿cómo así? Eso no era inmediato. No, no, usted sabe que dos trámites tienen su tiempito y todo. Entonces, más o menos en una o dos semanas lo estaremos llamando. Listo. Sí, mi amor, hay que tener paciencia. Eso, muchas gracias. Eso era todo. Hasta luego, que se den. Hasta luego. Hasta luego. Ay, mi amor, espere, yo acompaño a la asesora a la salida. ¿Y por acá? Gracias, permiso. Hola, patrón, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Bien, bien. No, ja, una maravilla. Ah, bueno. Me lo creyó todo ese bobo. Qué bien. Incluso me equivoqué en algunas palabras técnicas. Le dije que reembolso en vez de desembolso y nada, lo firmó. Acá está todo ok. Perfecto. Esta es su parte. Listo, muchas gracias. Gracias. Esto es todo, patrón. Hasta luego. No sabe nada. Nada. No lo he visto. Esperemos que reciba las buenas noticias. Bueno, esperemos que sí. ¡Julia! Ya viene. Julia, mi amor, ¿qué está haciendo este tipo acá? No seas grosero, Mario. Hermanito, también me alegra mucho verte. Es que yo a este tipo no lo veo desde que se murió mi papá. Pues, ya ves que es bueno venir a saludar a los hermanitos. Y es que se empieza a quedar mucho tiempo, que veo la maleta como grandecita. Esa maleta es tuya, mi amor. Es tuya. Pero, ¿cómo así? Ustedes no me pueden sacar a mí en mi propia casa. Hermanito, resulta que ya no es tu casa. Es mi casa. Por si se te olvida, firmaste unos papeles. Lo cual me hace dueño de este hogar. No, ustedes no me pueden hacer esto. Y, Julia, tú eres mi esposa. Y usted es mi hermano. ¿Cómo me van a hacer algo de esta magnitud? Ay, hermanito, ¿por qué no nos evitamos tanto complique y de una vez desocupas? Ahí están todas tus cosas empacadas. Yo quiero quedarme en mi casa y con mi amor. Dale. Esto no se va a quedar así. ¡Ay, ya, Mario! ¡Lárguese! Deje quejarse. Ahora sí, a disfrutar. Mario, la verdad es que yo veo todo que está muy bien. Las cláusulas están bien redactadas. Tu firma está ahí. Entonces, no sé qué está mal. Doctora, lo que pasa es que a mí me engañaron. A mí me obligaron prácticamente a firmar esos papeles sin que lo leyera. Mario, pues ahí sí, realmente fue tu problema. Tú debiste haber leído todo esto. Pero, pues, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a leerlos con más detenimiento y con mi equipo vamos a buscar alguna manera de solucionar esto. Pero no te prometo nada por lo mismo, porque todo está muy bien. Gracias, doctora. Yo no voy a perder la fe, entonces. De todas maneras... Yo fui muy idiota. Pero de todas maneras, sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a estar entonces atento, sí. Ojalá que así podamos hacer algo. Muchas gracias. Con gusto, Mario. Bien, pues, siéntese, Mario. ¿Cómo está? Pues, ay, doctora. Tratando de sobrevivir, la verdad, porque... Pues, esa casa era el único que yo tenía. Pero cuénteme, ¿por qué me mandó a llamar? Mario, le tengo una grandiosa noticia. Ay, doctora. Dígame, cuénteme. Resulta que su hermano no es su hermano. En los papeles de adopción que tenía su papá, no sé qué pasó, se perdió o perdió validez, no sé, pero eso legalmente no pasó. Entonces, no es su hermano. Pero... Es que yo no sé mucho del tema, pero... ¿Y eso qué quiere decir? En todos los documentos que usted me entregó, dice que la casa fue entregada a su hermano. Entonces, realmente, todos los documentos pierden validez. ¡Ay, doctora! Doctora, eso son muy buenas noticias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, usted es la mejor. Mario, no, no hay ningún problema. Vamos a recuperar su casa. Uy, doctora, no sabe cómo me alegra todo lo que me está diciendo. Entonces, ¿podemos empezar con el proceso de una vez? De una vez. Llamamos a la policía y vamos de una para la casa. Sí, sí, vamos, vamos. Listo. Hola, hermanito. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Esta no es su casa, señor. Respete y se va. Yo vengo a recuperar mi casa. Mi casa. Ya firmaste unos documentos que me hacen acreedor de esta casa, señor. Mi amor, ¿qué está pasando aquí? ¿Es que este tonto no ha superado lo que ya pasó? No, señor. ¿Cómo les parece que usted no es el hermano de mi cliente? Mi cliente se llama Mario Jaramillo y su nombre real es Esteban Ríos. Así que estos documentos no son válidos. ¿Qué tontería están hablando ustedes? Vea, se me van ya o llama a la policía, por favor. No te preocupes, hermanito. Yo ya me adelanté y la llamé. Señor agente. ¿Pero qué es todo este? Este es el estafador. A mí no va a... Venga, venga, respéteme, señor. Respéteme, que es que estoy en mi propia casa. A mí no me va a coger así. Ya, ¿saben qué? Esto no se va a quedar así. Y yo voy a pelear las cosas por lo legal. Vámonos, mi amor. No necesitamos de esta pocilga. Hasta luego, hermanito bastardo. Ah, ¿qué pena que haya tenido que pasar por todo esto conmigo? De verdad que usted no se imagina yo cómo le agradezco que me haya trabajado a recuperar mi casa. Esto era lo único que yo tenía. Miren, Mario, no hay ningún problema, pero por favor, por favor, no vuelva a firmar nada sin leerlo. No, no, no. Yo se lo prometo. Tranquila que yo no vuelvo a pasar por una cosa de estas. Muchas gracias por sus servicios. Es con todo el gusto. Usted lo mejoró. No, igual usted me pagó para esto. Entonces, no hay ningún problema. Y lo dejo porque tengo otras cosas que ver en el consejo. Bueno, por aquí bienvenida cuando necesite. Disfruta su casa. Gracias. Dios mío, gracias. Gracias, ya tengo mi casa de regreso. Estar en la calle es horrible. La paciencia es la virtud que nos enseña que los justos siempre van a ser redimidos. Que las personas que actúen de mala fe van a recibir siempre su merecido. Dios, gracias. Gracias.